En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Los misterios dolorosos para la conversión. Para prepararse a rezar estos misterios, primero debe hacer un acto de alabanza y reparación. Que el nombre Sacratísimo, digno de toda adoración, incomprensible e inefable de Dios, sea por siempre alabado, bendecido, amado, adorado y glorificado en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, por todas las criaturas de Dios y por el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Amén. Pongamos en nuestra mente la santa faz de Jesús. Oremos. Padre eterno. Padre eterno. Padre eterno. Padre eterno. Amén. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio doloroso, la oración de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. After contemplating our blessed Lord kneeling in the garden of Getsemaní, Contemplemos a nuestro Santísimo Señor arrodillado en el huerto de Getsemaní. His holy pores opened after releasing the sacred blood, we pray. Y veamos sus santos poros abiertos tras derramar su preciosa sangre. Oremos. O blessed Jesus, oh Santísimo Jesús, I invoke you through your holy wounds. Te invoco por mediación de tus santas llagas. And I place inside each of the open pores of your sacred sorrow and agony. Pongo en cada uno de tus poros abiertos, durante tu santo dolor y agonía. All of those in the media, especially those who create and decide what we and our children watch, read and hear. A todos los que están en los medios de comunicación, especialmente a aquellos que crean y deciden lo que nosotros y nuestros hijos vemos, escuchamos y leemos. Pido especialmente por quienes activamente promueven la pornografía, la perversión, la inmoralidad y lo oculto. En películas, en internet, revistas, periódicos, radio y sobre todo en televisión. Oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, en tu santo nombre, ato todo mal que pueda corromper a dichas personas. And invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. E invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Segundo misterio doloroso, la flagelación del Señor. Contemplemos a nuestro Santísimo Señor encadenado a la columna de la flagelación. Y veamos su santa carne abierta y desgarrada. Oremos. Oh, Santísimo Jesús. Te invoco por mediación de tus santas llagas. Pongo dentro de cada una de las heridas más abiertas y profundas en tu Santísima Espalda. Que dejaron al descubierto tus santos huesos. A todos los líderes del mundo que se encuentran en el gobierno y la política, especialmente a aquellos que buscan coartar la libertad. Oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, en tu santo nombre, ato todo mal que pueda corromper a dichas personas. Y invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. After contemplating our blessed Lord drenched in his sacred blood. Contemplemos a nuestro Santísimo Señor empapado en su sacratísima sangre. Torn and crushed by blows, barely able to breathe. Desgarrado y magullado por los golpes, sin apenas poder respirar. They buffet him and drive deep into his sacred skull, the crown of mockery. We pray. Y veamos cómo es azotado y cómo le encajan la corona de la burla, perforando profundamente su sagrada cabeza. Oremos. Oh, blessed Jesus. Oh, santísimo Jesús. I invoke you through your holy wounds. Te invoco por mediación de tus santas llagas. And I place inside each of these ineffable, searing, mortal wounds, caused by these dagger-like thorns of marine junk. Pongo dentro de estas inefables y punzantes heridas mortales, causadas por esas espinas como dagas. All those in finance and commerce. A todos los que se encuentran en el medio de las finanzas y el comercio. All those who have sold or will sell their eternal souls for greed, for power. Especialmente, a aquellos que han vendido o venderán sus almas eternas, por avaricia o por su ambición de poder. Oro por mediación de tu preciosísima sangre, y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, en tu santo nombre, ato todo mal que pueda corromper a dichas personas. E invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Cuarto misterio doloroso, Jesús carga la cruz. Contemplemos a nuestro Santísimo Señor caído por tercera vez. Sus santos pies terriblemente deformados. Sus santas piernas desgarradas. Sus amadas rodillas destrozadas. Sus santísimas manos, brazos y codos tan magullados, golpeados y atormentados por atroces dolores. Pero, más de todo, amado Jesús, recordamos la herida de tu sagrado hombro, sobre el cual cargaste tu amada cruz. Esta herida que causó en tu santa carne y huesos una mayor angustia y dolor que cualquier otra santa herida. Tu carne tan desgarrada dejó tus huesos al descubierto. Oremos. Oh, santísimo Jesús. Te invoco por mediación de tus santas llagas. Pongo en lo más hondo de esos tormentos salvíficos a todos los que tienen autoridad sobre otros. Desde la más simple autoridad hasta la de aquellos que tienen en sus manos la vida y el destino de los demás. Oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, en tu santo nombre, ato todo mal que pueda corromper a dichas personas. Y invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva todas las almas al cielo Especialmente a las más necesitadas De tu misericordia Quinto misterio doloroso La crucifixión y muerte de nuestro Señor Contemplemos a nuestro Santísimo Señor Clavado en la cruz Sufriendo una muerte dolorosísima y atroz En medio de sus tormentos Su pensamiento siempre estuvo fijo en nosotros En nuestra redención y salvación Entregándonos finalmente Al cuidado de su madre Oremos Oh Santísimo Jesús Te invoco por mediación de tus santas llagas Pongo en lo más profundo de cada una de las llagas Que sufriste en la crucifixión Las de tus amadas manos Tus santos pies Y la venerable llaga de tu sagrado costado A todas las familias Especialmente a aquellas dentro de esta ciudad Cuyos padres se han divorciado O están por hacerlo Asimismo A todos aquellos que han cometido El abominable pecado del aborto O que están pensando En cometer este U otros actos de violencia Y a todos aquellos Que están atrapados En la perversión Y el adulterio Pongo también dentro de estas santas llagas Sangrientas y martirizantes A todos los hijos De esas personas Y familias Para preservarlos De la mancha Por tales pecados Y para conservarlos Bajo la protección De la sagrada familia Libres de los deseos De la carne Y de todo apego A las cosas De este mundo Oro Por mediación De tu preciosísima sangre Y te pido Que con ella Queden selladas Dentro de tus santas llagas Cada una de esas personas Señor Jesús En tu santo nombre Hato todo mal Que pueda corromper A dichas personas E invoco tu divina justicia Y tu divina misericordia Y tu divina misericordia Para con ellos Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Dios te salve Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva todas las almas Al cielo Especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Hea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos de las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos En la batalla Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanzas Del demonio Reprímelo Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe De la milicia celestial Con el poder Que Dios Te ha concedido Arroja al infierno A Satanás Y a los demás Espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición De las almas Amén San José Ruega por nosotros San Miguel Ruega por nosotros Nuestra Señora De Guadalupe Ruega por nosotros Jesús María Y José Los amo Salven almas Jesús María Y José Los amo Salven almas Jesús María Y José Los amo Salven almas Ahora rezamos Un Padre Nuestro Por el Santo Padre Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Desde el principio Imagen tuya Nos creaste Pero el pecado Separó a la humanidad Contra la vida Hemos ido Con la muerte Tierra y violencia Destruyó Toda bondad Por el amor Que Dios En todo el mundo Es la misión Deliberar Toda la tierra Conságrate a mi corazón Y al de mi madre Dice Jesús Para encontrar La paz eterna Conságrame Madre querida A tu familia A San José El protector De los hogares La sociedad Y los gobiernos De este mundo Se doblará Ante tu amor Y tu dulzura Por el amor De Dios En todo el mundo Es la misión Deliberar Toda la tierra Conságrate a mi corazón Y al de mi madre Dice Jesús Para encontrar La paz eterna Mi Guadalupe Corazón Mi morenita Mi niña linda En tu manto Y el amor Y descubrí La gran misión De consagrarme A Jesucristo Y a tu amor Con devoción Por el amor De Dios En todo el mundo Es la misión Deliberar Toda la tierra Conságrate a mi corazón Y el de mi madre Y el de mi madre Dice Jesús Para encontrar La paz eterna Oh madre buena Ven a redimir Ven a redimir Nuestra nación Por el amor De Dios En todo el mundo Es la misión Es la misión Deliberar Toda la tierra Conságrate a mi corazón Y el de mi madre Y el de mi madre Dice Jesús Para encontrar La paz eterna Por el amor De Dios En todo el mundo Es la misión Deliberar Toda la tierra Conságrate a mi corazón Y el de mi madre Dice Jesús Para encontrar La paz eterna Toda la tierra 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 Gracias por ver el video